Sí, vamos a arrancar entonces. Bienvenidos y bienvenidas a quienes estén conectados ahora acompañándonos. Vamos a dar lugar a este panel que se llama Evaluación Participativa con Enfoque Feminista y de Colonial. Ya está iniciada la grabación, como les habíamos dicho. Por ahí, como decía Lara, si quieren compartir la cámara, si vemos las caritas y vamos viendo sus reacciones también. En esta oportunidad nos van a acompañar Esteban Tapela, Lara González y María Alejandra Lucero Manzano. Los voy a presentar muy brevemente. La idea de esta dinámica es que podamos hacer más tipo conversatorio, tipo charla, a partir de algunas preguntas e interrogantes disparadores. Quienes quieran hacer alguna intervención o alguna pregunta pueden ir dejándolas en el chat, o levantan la mano y al final quizás ya de las preguntas iniciales pueden habilitar el micrófono. Entonces, en primer lugar voy a presentar a Esteban Tapela, el es doctor en Ecología Humana, consultor independiente especializado en evaluación con enfoques colaborativos, multiectorales y participativos. Tiene 30 años de experiencia en desarrollo rural y sostenible, planificación y evaluación social. Dirige el programa de estudios del trabajo en el ambiente de la sociedad, PETAS, que funciona o tiene lugar dentro de la Universidad Nacional de San Juan, y coordina la iniciativa EOEL participativa que está confinanciada entre la Universidad Nacional de San Juan y DEVAL. Lara González es licenciada en Ciencias Políticas y Socióloga, magíster en Ciencias Sociales, experta en evaluación con 25 años de experiencia y varias publicaciones sobre la temática. desde 1999 es formador y facilitador en procesos evaluativos y su propuesta de enfoque integrado de evaluación combina modelos, agentes y herramientas desde el enfoque feminista y desde derechos humanos. También es fundadora y coordinadora de la red internacional Calidadea. María Alejandra Lucero Manzano es doctora en Ciencias Sociales, enfocada en temáticas de territorio y perspectiva de género, consultora en planificación y evaluación de programas, también participa de diversas redes e iniciativas de evaluación y es miembro fundador de la iniciativa EOEL Youth a nivel global y latinoamericano y actualmente integra también el PETAS y es consultora colaboradora de la red internacional Calidadea, ¿sí? Entonces, para comenzar, queremos recapitular algunas cuestiones, ¿no?, que nos han traído a pensar, digamos, y a proponer este panel. Vamos a retomar la idea de que, bueno, Michael Escriben, uno de los autores más influyentes dentro del campo de la evaluación a nivel global, nos dice que evaluar tiene que ver con determinar el significado y el valor y el mérito que tiene una intervención, ¿no? Entonces, la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿quién o quiénes le otorgan significado a esa intervención? ¿Quién o quiénes definen el valor de un programa o proyecto? ¿La intervención es valiosa para quiénes? ¿Cuándo y cómo? ¿Quiénes o quién define si una intervención es meritoria, ¿no? ¿Quién define el mérito a determinar? Todas estas preguntas, digamos, aparecen en el tema que nos ocupa aquí desde hace varios años, ¿sí? Y es el tema de la participación social en la evaluación, particularmente, ¿no? Entonces, hay muchas experiencias y reflexiones sobre estas temáticas en ambos lados del charco, por eso, digamos, por ahí la intersección, digamos, del diálogo entre Esteban, Lara y Ale, ¿sí? Y en este espacio queremos compartir esas reflexiones y la experiencia de los panelistas. Entonces, en este panel, en principio, vamos a reflexionar en voz de los panelistas sobre los retos que enfrenta, digamos, la disciplina de la evaluación para integrar enfoques participativos, digamos, y la perspectiva de género y que sean pertinentes, efectivos y amigables con la población sujeto, ¿no? tanto en las comunidades locales como en la ciudadanía en donde tienen lugar esas intervenciones. Entonces, en este marco, Esteban, Lara y Alejandra van a presentar esos retos y esas propuestas para superar o a pensar, digamos, cómo vamos a superar estas estrategias y cómo vamos a poder también pensar la incorporación de principios ecofeministas, ¿sí? Entonces, en este sentido, vamos a partir con un primer interrogante para Esteban, en función de la experiencia que tienen y que han sistematizado en Eval Participativa, ¿no? A fin de conocer cuáles son las dificultades más recurrentes que ustedes encuentran en la participación real e inclusiva, digamos, de diversos actores en la evaluación en la región. ¿Qué nos puedes contar, digamos, en relación a eso, Esteban? Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a esta conversación. La verdad que, bueno, nosotros hicimos una especie de sistematización de las dificultades más recurrentes que vemos en América Latina a partir de la comunidad de práctica y aprendizaje Eval Participativa. Y hay muchísimas, ¿no? Pero digamos que si pudiésemos sintetizar en cuatro principales dificultades o obstáculos que limitan la participación, los que yo señalaría son los siguientes. Uno es que el entorno sociocultural, si bien desde Europa, desde muchos otros países hablan de América Latina como un continente donde la participación está casi dada por naturaleza, la sensación que vemos es que el entorno sociocultural y organizacional de muchas de las políticas y programas es poco participativo en realidad, ¿no? Es como que estamos acostumbrados a que las relaciones de toma de decisiones sean por lo general bastante verticales y poco colectivas y poco plurales, ¿no? Incluso hasta en los partidos políticos más progresistas, digamos, o más abiertos, muchas veces uno ve prácticas institucionales bastante verticalistas. Entonces, ese contexto sociocultural es una limitante porque muchas veces cuando uno quiere ofrecer un espacio plural, abierto, colectivo para evaluar un programa, la gente o los actores que convocamos a una determinada reunión no están familiarizados con esa idea de construcción colectiva, ¿no? Otra de las limitantes que vemos también es que el saber académico sigue siendo, incluso en la mirada de los propios actores locales, más valioso que el saber de la experiencia o el saber popular, ¿no? Por más que desde quienes facilitan una evaluación participativa creen el espacio, cuando en una misma reunión tenemos, supongamos que estamos evaluando un programa de salud comunitaria, tenemos médicos, tenemos enfermeros, enfermeras, y tenemos pobladores, los pobladores es como que le asignan criterio de verdad a lo que opinan los médicos, ¿no? Entonces el saber académico tiene indefectiblemente más fuerza, más poder, ¿no? Entonces eso cuesta muchísimo revertirlo, ¿no? Otra de las limitantes que hemos visto es que si bien existe un arsenal, diría yo, de herramientas, de metodologías, de técnicas participativas, es como que todavía nos cuesta mucho pensar herramientas y metodologías que se apropien realmente a la cultura y a la condición de los actores más vulnerables, ¿no? La mayoría de las herramientas requieren de lectoescritura o requieren de un contexto, por ejemplo, el caso del COVID y el confinamiento realmente limitó muchísimo las posibilidades de participación, sobre todo de los sectores más vulnerables, ¿no? Que son los usuarios o destinatarios de las políticas, simplemente porque la conectividad es mala, porque no tienen herramientas. Entonces, si bien existen muchas herramientas, creemos que todavía hay mucho camino por andar ahí para poder revertir estas limitantes, ¿no? Finalmente, digamos, una cuarta idea que nosotros venimos viendo es que existe una tensión muy fuerte entre las metodologías cualitativas y las cuantitativas, y existe como cierto descreimiento de que los abordajes cualitativos son tan rigurosos como los cuantitativos, ¿no? Existe como que las metodologías cuantitativas, en el paradigma positivista, no se discuten en cuanto a su rigurosidad metodológica, y se asume que, por el hecho de ser objetivas, por ser encuestas basadas en un universo con un porcentaje estadístico, de representación estadística, se da por sentado de que eso es riguroso, y que la mirada cualitativa, interpretativa, desde los actores, por definición, no lo es, ¿no? Entonces, todavía creo que ya eso trasciende la evaluación, me parece que es una cuestión propia de la investigación social, con abordajes cualitativos, que se disputa, digamos, ahí como cierto poder respecto de los paradigmas más positivistas, ¿no? Entonces, creo que eso todavía sigue siendo una dificultad para este tipo de evaluaciones que son más constructivistas, más desde la mirada de los actores. Bien. Bueno, muchas gracias, Esteban, súper claras, digamos, esas dificultades que han identificado. Lara, y en tu experiencia, digamos, más en el contexto europeo, ¿no?, en las evaluaciones que vos llevas a cabo, donde la población sujeta, digamos, la ciudadanía europea, tanto como en los proyectos de cooperación, donde hay agentes involucrados de distintos espacios, ¿no? ¿Cuáles son esas cuestiones emergentes que vos ves, esas dificultades en ese escenario? Que me había quitado el volumen para escuchar a Esteban. Bueno, por supuesto, reitero cosas las que ha dicho Esteban, y algunas luego también nos podemos igual ampliar. Es cierto que nosotras desde aquí hemos intentado promover un sistema integrado de evaluación, que es lo que cuando comentabas en la presentación, por aclarar un poco a la gente, que trata precisamente de mezclar o de integrar diferentes enfoques evaluativos que puedan ir respondiendo o dar respuesta a estos retos o estas dificultades que nos encontramos a la hora de hacer las evaluaciones, ¿no? Es cierto que los modelos de investigación más positivistas que se han ido también centrando en evaluación más marcologistas o criteriales se han centrado más en resultados y datos cuantitativos y se iba perdiendo lo cual. Por lo tanto, uno de los retos ha sido como introducir otras metodologías más orientadas a la reflexión, a la orientación hacia el cambio, por eso como enfoques como la teoría del cambio o los cambios significativos, más enfocados a otro tipo de evaluación no tanto de datos y de estadísticas que nosotros realmente en 25 años casi nunca hemos hecho, siempre hemos sentado que fueran mayormente cualitativas, ¿no? Pero también hay integración de los enfoques transversales, ¿no? Es verdad que hay bastante más gente de aquel lado, pero si hay gente que me escucha de este lado de Europa, aquí los enfoques transversales son obligatorios desde la formulación de la iniciativa, su incorporación en términos de equidad de género, sostenibilidad ambiental y enfoque de derechos, y no siempre son incorporados en las evaluaciones. Entonces, otro reto también que trata de subsanar esta propuesta que decíamos de enfoque integrado, pero, o la academia, que sí que ha llegado mi hijo, enfocado al tema de la integración de agentes, que es la pregunta tuya, pues para nosotros la dificultad es cómo integrar en la mesa, ya no solo lo que comentaba Esteban, a personas que están en las comunidades, población sujeto de los proyectos, que normalmente es población vulnerable, mujeres, grupos diversos, más marginados, que tienen menos herramientas para participar, pero aquí también tenemos el agregado de cómo participar, la entidad que está ejecutando el proyecto en el país que corresponda, ¿verdad?, para que tengan también voz y poder las decisiones, y la entidad que está gestionando esa subvención, ese proyecto de cooperación internacional en Europa, más el financiador europeo, que aquí se involucra bastante en las políticas de seguimiento y evaluación. Entonces, hay como diferentes intereses ahí integrados, y cómo manejarlos y gestionarlos, porque para nosotros es un reto importante para hacer participar a todo el mundo. O sea, no entendemos la participación solo de la población sujeto, que sabemos que en principio con las herramientas y la metodología se podría llegar, sino cómo poner en la misma mesa a negociar una evaluación y a tomar decisiones respecto a lo que podríamos pensar, como una democratic evaluation, pensando en cómo conjugar todos los intereses de cada quien, que son muy diversos, teniendo que responder a los intereses de la comunidad o de los grupos locales, pero también a los intereses del financiador, que va a poner unos estándares y que te va a obligar a hacer una evaluación con unas dinámicas. Entonces, bueno, pues luego a la vuelta, si queréis, hablamos un poco de cuáles son las propuestas que nosotras hemos ido haciendo en la práctica para intentar avanzar hacia ahí, a pesar de que nos seguimos encontrando con muchas dificultades. Bien. Bien. Bueno, muchas gracias, Lara. Ahora, Ale, y pensando en desafíos también, en retos, ¿cuáles consideras que son como las principales premisas de los enfoques de coloniales y estos retos y dificultades que pueden aparecer en la evaluación, digamos? Bueno, en primer término, un poco también retomando lo que decían tanto Esteban como Lara, a ver, lógicamente el principal desafío tiene que ver con poder integrar a estos distintos actores, entendiéndolos, digamos, como grupos globales, ¿no es cierto?, con intereses distintos, ¿no es cierto? Ahora, en general, tenemos que partir, digamos, de la premisa que la intención y la fuerza que tienen los enfoques de coloniales es romper justamente con esas relaciones de poder y de saber que han mencionado tanto Lara como Esteban. porque, bueno, también es cierto que en los casos en los que nosotros tenemos este desafío de poder integrar también a esas otras partes que se encuentran involucradas, muy interesadas y que ponen ciertos estándares, como comentaba Lara, encontramos también que en estos casos hay relaciones de poder y de saber que los enfoques de coloniales buscan romper y trabajar sobre todo desde la horizontalidad. Y, por supuesto, también teniendo en cuenta que el conocimiento que viene desde la academia o que viene desde ciertas personas que pueden tener un tipo de formación formal, digamos, sobre todo universitaria, que es lo que comentaba también Esteban respecto a ese saber, digamos, más certificado que puede provenir desde quienes consideramos profesionales, digamos, en el área, entonces lo logramos, digamos, horizontalizar y reconocemos que hay distintas formas de saber y de conocer. Y esto no solamente lo vemos que ocurre en América Latina y sobre todo cuando trabajamos con población muy cercana justamente a lo que serían los recursos y a nivel territorial, ¿no es cierto? que son, como suele decirse, quienes conocen el territorio para no hablar quizás tanto de población, digamos, tan vulnerable, no porque no lo sean, sino porque implica no ponerlos en esa situación quizás de vulnerabilidad que implica que necesiten ayuda, sino darles un protagonismo en el cual nosotros podamos realmente reconocerlos como interlocutores válidos con conocimientos válidos, ¿no es cierto? Y no tanto como un informante más, ¿no es cierto? Entonces, esto, además, si nosotros en realidad lo asociamos teniendo en cuenta lo que comentaba Lara sobre los enfoques transversales justamente, entonces, nos vamos a encontrar que además de los desafíos que plantean Esteban y Lara respecto a la participación, respecto al poder dialogar con distintos actores en un marco de igualdad, también tenemos que tener en cuenta que tenemos este desafío adicional de poder transversalizar los enfoques y con la fuerza digamos que tienen hoy en día sobre todo los enfoques de género y un enfoque de sostenibilidad y esto también es lo que de alguna manera vienen a aportar los enfoques decoloniales y los enfoques ecofeministas que vamos a ir ampliando ahora de a poquito. Bien, bueno, muchas gracias Ale. Bueno, ya teniendo como quizás un pequeño paneo de estas dificultades y retos que hay en relación a los enfoques que ustedes trabajan, me gustaría volver a Esteban y preguntarle de qué depende digamos que estas evaluaciones participativas sean efectivamente más inclusivas. Bueno, depende de muchas cosas. inicialmente entonces. Un poco lo que yo creo que no existe como el escenario ideal ni las recetas como la mayoría de las veces y en la mayoría de los órdenes de la vida pero lo que nosotros podemos ver así un poco en las reflexiones y en el análisis que hemos hecho de varias experiencias en América Latina es como que hay dos dimensiones que son a la vez oportunidades y a la vez limitantes. Miremosla desde el lado de la oportunidad digamos o de cómo enfrentar las limitantes. Por un lado nosotros decimos que es como lograr un equilibrio o sea habría que lograr un equilibrio entre dos estas dos dimensiones una es la oportunidad de participar y otra es la capacidad de participar. Lo que vemos ¿a qué me refiero con oportunidad de participar? Es que los programas sean públicos del sector privado de las ONG creen espacios primero conciban la participación social como un valor y creen espacios para que distintos actores participen en una evaluación. La primera es convicción de que un abordaje multiactoral es más rico es más útil y genera mejores resultados para la evaluación que un abordaje solo y exclusivamente de técnicos externos con este concepto de que ser externo le da objetividad y es más transparente. Entonces crear espacio de participación significan varias cosas. Por un lado apertura a escuchar adoptar recomendaciones de actores que pueden no tener la misma percepción que tienen quienes implementan el programa apropiarse de metodologías tener disponibilidad de recursos y de tiempo porque este tipo de evaluaciones requiere de tiempo y de recursos para poder crear estos espacios. Contar también lo cual no siempre es fácil con una persona facilitadora que pueda acompañar el proceso de manera tal que sea riguroso metodológicamente y que sean creíbles los resultados y finalmente poder tener las condiciones para crear un equipo de evaluación representativo de los múltiples actores. A eso me refiero con oportunidades de participar. Muchas veces pensamos que eso es razón necesaria y suficiente pero por el otro lado desde la mirada de los actores lo que hemos visto también es que muchas veces aún cuando se abren estos espacios de participación no existen las capacidades para participar. Nos ha pasado de querer de formar un equipo de evaluación donde hay representantes de las comunidades líderes de organizaciones comunitarias de una cooperativa de mujeres de una junta de vecinos que queremos que se involucren por ejemplo en poder realizar las entrevistas pero nunca han realizado una entrevista entonces requiere de que el programa no solamente los convoque les dé el espacio sino que los capacite les ofrezca herramientas para que esa entrevista o ese grupo focal o ese taller sea realizado de manera rigurosa también ¿no? Sobre todo las mayores dificultades las vemos en las instancias que muchas veces son las más sensibles para la evaluación que es por ejemplo el análisis de los datos o la redacción del informe de evaluación sobre todo a nivel de actores locales no me refiero por ahí a técnicos de organizaciones no gubernamentales o de gobiernos locales o sea personas formadas sino más bien los representantes de la comunidad muchas veces tienen dificultades o no lo ven como algo que debieran hacer esto de la redacción de un informe o del análisis de los datos entonces muchas veces los dejamos afuera en este momento que justamente donde donde se terminan de cerrar todos los procesos de reflexión que implica una evaluación ¿no? Entonces adaptar espacios crear instancias de capacitación acompañar al equipo ir socializando todo el proceso digamos son como una de las digamos de la otra de la otra parte digamos de esta balanza o este equilibrio que debemos buscar que tiene que ver con capacitar a los múltiples actores que van a estar involucrados y finalmente para cerrar un poco la idea yo veo que entre los desafíos por ahí se piensa que las organizaciones no gubernamentales están mejores preparadas ¿no? uno ve eso que tienen como mayor dinámica participativa entonces por ahí les resulta más fácil y vemos como mayor dificultad en el sector público sobre todo en programas de escala más nacional o más regional programas muy grandes que cuesta mucho poder crear estas dos dimensiones digamos de la participación bien buenísimo muy claro Esteban la verdad que son distintas cuestiones que hay que tener en cuenta o sea no solo ver como la voluntad de incorporar mayor participación sino sostenerlo a partir de recursos capacitar como vos decís es fundamental Lara volviendo digamos a un poco tu experiencia en cuestiones de género de derechos humanos ¿qué dificultades y desafíos digamos entraña la participación de las mujeres en contextos en donde imperan patrones patriarcales todavía ¿no? ¿qué podemos pensar ahí al respecto? Sí, bueno te agradezco la pregunta yo quisiera como es una mesa ¿no? le estábamos hablando de poder contestar un poco a las cosas que han intervenido porque es mucha información un poco esta ronda de poder responder algunas de las cosas que ha mencionado Esteban antes de contestar a esta segunda pregunta si se parece que no se nos queden como en el tintero tanto como que han comentado en la primera ronda Esteban y Ale ¿no? a mí me parece bueno estamos súper conectados con la manera de ver algunas cosas ¿no? y precisamente respecto a la segunda pregunta pero lo voy a hilar con la primera cuando hablamos de este tipo de enfoques de evaluación que realmente den voz nosotros hablamos de evaluación feminista porque consideramos que busca empoderar y dar poder a las mujeres o a otros grupos vulnerables o mujeres diversas pero en general a hombres feministas y mujeres feministas que realmente participen en procesos que les empoderen entonces ¿qué es empoderar? entonces empoder es dar poder y dar poder o sea otorgar el poder de la voz y de la toma de decisión por eso cuando Esteban habla de que hay que capacitar a la gente claro el proceso evaluativo se vuelve en sí mismo un proceso de aprendizaje de conocimiento que a veces tiene más importancia en sí mismo el proceso de aprender a evaluar y de participar en una evaluación que el resultado de la evaluación en sí hace unos años hace 20 años pues era muy importante el informe y el proceso y que fuera muy técnico y muy profesional entonces claro lo académico como decía el antes primaba sobre lo experiencial yo creo que con el tiempo por lo menos nuestra propuesta como red de consultoría y por eso nos llamamos acompañamiento y calidad es intentar que las evaluaciones se hagan bien sean rigurosas obviamente desde lo cuanti y desde lo cual y no porque es más complejo casi ser más riguroso en lo cuantitativo se miente bastante más en las encuestas pero es cierto que hace falta dar poder para que la gente pueda participar no sólo como os decía desde mi visión eurocéntrica entre comillas pero bueno también mi experiencia latinoamericana es que cuesta participar por esa falta de tiempo de recursos que tampoco creáis que a veces lo hay más en Europa pero a todos los niveles como bien decía Esteban a nivel de ONGs o a nivel comunitario más experiencia más dinámicas de participación comunitaria donde cuesta menos este tipo de evaluación y en determinadas instancias costaba más tener que gastar este tiempo e invertirlo eso quería como que no se me olvidara y luego también quería ir a la primera intervención que no quería alargarme cómo hacemos nosotros eso cómo lo intentamos por no dejar los retos así en el aire sin resolver cómo lo intentamos nosotras resolver intentando promover comités evaluativos donde haya representantes de todos estos agentes que os decía al principio es decir que haya una representación de todos los involucrados o de cada uno de los niveles entre comillas de toda esta cadena de participación y que esos comités sean los que toman las decisiones o sea hacer participar a todo el mundo desde luego me parece irreal imposible y para mí participar no es solo estar en el trabajo de campo sino donde se toman las decisiones de la evaluación porque al final el poder y el empoderamiento es que no me consultas o no me preguntas porque hay gente que confunde la evaluación participativa con que me hagan encuestas y tal y yo contesto ya esto es ir y sacarte la información y llevármela para casa pero que te pregunto porque da igual luego cómo son las dinámicas algunas dirigidas otras participadas porque bueno pues las capacidades también llegan hasta donde llegan y el tiempo llega hasta donde llega hay que ser realista cuando nos contratan para facilitar pues tenemos que meter más tiempo pero sí es cierto que para mí lo importante es que se toman las decisiones en este equipo es decir qué vamos a evaluar qué enfoque es más interesante en cada contexto aplicar o qué debe primar cuáles son las categorías de análisis es decir si vamos a usar modelo criterial qué temas nos interesa porque este es el poder ¿no? ¿hacia dónde vamos a poner la mirada? en una evaluación en otra tiene que ver con esos intereses que decía al principio entonces para mí es importante que entendamos esa participación con ese empoderamiento vinculado a la toma de decisiones no a estar todo el mundo en todo porque no mi experiencia no es realista nadie quiere estar además porque esto es gratis ¿no? no me pagan pues yo no voy vamos a decirlo así como en simple ¿no? entonces para nosotras pues intentamos enviar la matriz claro explicando y teniendo sesiones digamos formativas como bien decía Esteban para que la gente pueda comprender porque le mandas una no es un tema académico pero le mandas una matriz de evaluación de 10 páginas de a ver quién se lo lee a ver qué hace Danny Mell entonces claro dependiendo de qué tipo de evaluación estemos desarrollando la gente se pierde ¿no? pero no se pierde solamente las comunidades que nos cuesta mucho que haya un representante ahí eso es la verdad sino que se pierde hasta los técnicos de la ONG ya lo digo a nivel gubernamental es una chino patatero entonces esto es importante entender o cómo lo resolvemos nosotras cada vez vendemos más a las organizaciones que presentan proyectos evaluativos dentro de su proyecto de intervención que metan una evaluación de durante y de post es decir que no lo dejen para el final sino que se divide el recurso bueno y Alejandra también que colabora con nosotros verá que nosotros ya no vendemos una evaluación al final sino que acompañamos a la organización en su proceso evaluativo interno hablo en este caso de la europea pero incluso de las locales para que vaya desarrollando herramientas evaluativas con su gente de manera autónoma para que vaya teniendo información de sus procesos y coja esa experiencia de documentarse de reflexionar como algo interiorizado para luego complementar los procesos post esto a nosotros nos está suponiendo un avance que llevamos haciendo un par de años muy interesante porque la gente entiende más aprende más y no es ala me llegan a evaluar me siento allí les cuento de todo si puedo lo muy bonito para que luego me sigan un proceso exacto entonces estamos intentando que los financiadores entiendan que cuando paguen una evaluación haya unos recursos para el proceso evaluativo y otro solo para el post no se dejen solo para el final yo creo que esto es un tema nuevo y es una de las maneras nuestras por lo menos de intentar colar como dices aquí culebrear para que haya recursos para la participación durante la ejecución porque lo que decía Manuel lo que decía Esteban es importante no hay tiempo y no hay dinero entonces queremos que todo el mundo participe pero claro quien está en la administración o la ONG tiene su salario entre comillas pero a mí si me llamas fuera de mi horario que vaya a participar en no sé qué actividades comunitarias por fuera de pues a ver mis tiempos ¿no? seas europea académica o de un del pueblo ¿no? no tenemos tiempo a nadie ¿no? entonces esto ¿cómo lo vamos resolviendo? eso es un hándicap importante bien quería comentar esas cositas respecto a la primera pregunta ¿no? no sé si quiere comentar algo antes Alejandra para luego responderte a la otra ¿no? ya entramos en el tema feminista y el tema de la participación de las mujeres que es otro plus pero bueno que hable mis compañeros si quieren un poco más no sé si Esteban o Ale quieren comentar algo solo un comentario una observación que digamos nos ha pasado muchas veces que por ejemplo evaluación de un programa de desarrollo rural que uno de los componentes era todo lo que es el sistema de producción de autoconsumo es decir dentro de la unidad familiar donde las principales actividades son desarrolladas por mujeres y mujeres y niños ¿no? y convocábamos a una reunión y los que venían a la reunión eran los hombres entonces tuvimos que crear espacios de exclusión masculina es decir que solamente invitábamos a las mujeres no queríamos que vengan los hombres para que realmente vinieran las mujeres voy a hacer una analogía forzada pero veo la lista de personas que están participando en este momento somos 51 creo que somos 3 varones y la mayoría mujeres yo no creo que si este curso esta reunión este conversatorio fuese sobre evaluación de impacto tuviésemos esa presencia femenina es decir claramente digamos el título de la convocatoria parece ser que a los varones no los convoca entonces comparando un extremo y el otro digamos creo que hay mucho todavía por hacer para que deconstruyamos las masculinidades y fortalecemos los espacios femeninos transversalizando digamos el componente de género en el campo de la evaluación solamente una observación muy rápida pero me tenté viendo la lista de participantes hacer este comentario bueno en general es un sector que ha utilizado también el desarrollo dale dale sí de hecho justamente y en línea un poco con lo que dicen tanto Lara como Esteban muchas veces la necesidad también de tener en cuenta cuál es la dinámica local también implica tener en cuenta cómo son esas formas de participación por ahí pensando también un poco en los comités que comentaba Lara recordaba varias experiencias en donde se conforman comités en donde finalmente se conforman las mesas y nunca trabajan por ejemplo y con el nunca trabajan me refiero a que nunca se convocan ¿cierto? no hay realmente una convocatoria y una participación real por distintas razones en realidad que muchas veces pueden tener que ver con lo que implica que sea a lo mejor un trabajo voluntario o que para algunos casos puede llegar a ser un trabajo voluntario y para algunos casos sí sea una cuestión paga porque forma parte de mis labores profesionales cómo puedo llegar a compatibilizar mis labores profesionales con mis actividades domésticas por ejemplo y por otro lado que depende justamente cómo se convoquen esos espacios de participación son las relaciones de poder que nosotros vamos a estar viendo y en este caso yendo un poco también a la analogía que comentaba Esteban estaba clara digamos la 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 forma digamos en la que ciertas personas participan o cuáles son los espacios que dominan ciertas personas entonces por más que se hayan convocado mujeres tuvimos que excluir como dice Esteban a los hombres y convocar a un espacio que sea solamente de mujeres que muchas veces justamente es muy necesario porque de otra manera esas personas que se encuentran digamos como en desventaja para poder participar no participan por eso la importancia justamente de hacer la lectura del contexto local para poder elegir las herramientas que sean más apropiadas al tema y pensando un poco justamente en esto de si el título convoca a ciertas personas o que convoca más a ciertas personas en lugar de a otras yo creo que es por lo menos en mi experiencia bastante real porque incluso uno muchas veces cuando habla con cualquier persona que no necesariamente tiene que ser de estos círculos de cooperación de evaluación de planificación de proyectos la realidad es que el digamos conocimiento cotidiano sobre lo que se entiende por feminismo por ejemplo es muy diverso y lo mismo pasa en realidad cuando nosotros hablamos de enfoque de coloniales de hecho y en algunos casos hasta incluso hay digamos quejas o puede llegar a estar hasta un poco desprestigiado si se quiere porque lógicamente implica que hay toda una forma de conocer que es distinta a la forma de conocer que se puede llegar a considerar hegemónica y en ese sentido incluso si nosotros ya pasamos a hablar por ejemplo de los enfoques ecofeministas que además cuestionan al propio feminismo hegemónico nos encontramos con una diversidad mayor todavía de lo que entendemos por feminismo que en realidad muchas veces no necesariamente implica que estemos hablando de la participación únicamente de las mujeres que por supuesto me parece que también tenemos que tener en cuenta cuáles son los orígenes si se quiere del feminismo ¿no es cierto? o sea el tema es bueno de qué manera se ha ido debatiendo y eso se ha ido transformando y ha ido implicando ciertas reconstrucciones y reconstrucción de lo que nosotros en realidad consideramos feminismo y que también se va entretejiendo con lo local ¿no es cierto? con qué es lo que necesita ese territorio local vinculado a lo que serían desigualdades atravesados por distintos componentes como puede ser la clase como puede ser la etnia como puede ser si es urbano si es rural ¿no es cierto? más allá de incluso solamente una cuestión de género que por supuesto además hoy en día tampoco podemos hablar como era en un principio que estábamos hablando quizás de hombres y de mujeres ¿no es cierto? o sea implica toda una diversidad mayor que trasciende esa bipolaridad de género de hombre y mujer ¿no es cierto? y todas esas cosas yo creo que justamente también implican desafíos hacia el interior de la propia disciplina de la evaluación que cada vez lógicamente implica que tengamos que tener herramientas que se adecúen cada vez más a estos contextos locales más allá incluso de las necesidades de quienes financian que más allá de que vayan flexibilizando ciertas cosas siguen teniendo predominancia y siguen teniendo poder sobre de qué manera se puede llegar a hacer la evaluación o qué es lo que les interesa también como entes que financian ciertos proyectos tal cual tal cual gracias Ale no sé si quieren comentar algo más Esteban o Lara o volver como al interrogante que habíamos planteado también bueno no sé si Esteban quiere decir algo si no yo pensaba a responder a la pregunta si Esteban o quieres comentar dos cositas una nomás en realidad para revisar el planteo de Mila respecto creo que fue ella que en el chat pone si no sé si fue ella estoy a ver si lo leo nuevamente no no Marión que lo plantea dice al crear espacios de exclusión a hombres eso pone en riesgo a las mujeres que participan conociendo las dinámicas de poder que existen en las comunidades nosotros lo hicimos en ese caso como una especie de pretexto en un programa de desarrollo rural con comunidades campesinas y realizamos una reunión a donde solamente invitábamos a mujeres y una reunión donde invitábamos a los productores a los varones por supuesto incluso el equipo se dividió las mujeres coordinaron el taller de mujeres y los varones coordinamos el taller con varones y un poco el 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 pretexto era ese para que nadie se sienta excluido digamos pero fue increíble la riqueza que se logró del taller de mujeres respecto de varones cuando se estaban hablando de estrategias de sobrevivencia familiar como la huerta el manejo de las gallinas el manejo bueno y aparecieron cosas que no hubiesen baseado nunca en el taller de varones solamente por ejemplo quien toma poder o quien toma decisiones sobre los recursos de la venta de excedentes de la huerta en algunos casos cuando las mujeres venden excedentes de la huerta no pueden tomar o no podían en la mayoría de los casos tomar decisiones sobre esos recursos monetarios entonces bueno eso se pudo saber porque hicimos un taller donde solamente estaban las mujeres entonces bueno como depende como uno lo maneje puede o no generar estas situaciones pero bueno tiene que ser también estratégico para realmente poder captar la percepción de las actoras digamos o actrices más vulnerables que era el propósito de ser de esta evaluación genial también hay otro comentario de Mila que creo que está más alineado con lo que había dicho Ale dice quizás estaría bueno pensar el feminismo más allá de lo binario con esto que terminó un poco concluyendo Ale en reconocer las diversidades sexogenéricas territoriales digamos y de identidad me parece que también ahí está la clave digamos del ecofeminismo bien no sé si alguien más quiere hacer algún comentario bueno yo quería responder un poco a la pregunta que me habías hecho sobre sobre cómo planteamos o qué dificultades entraña la evaluación sobre la participación de las mujeres y nosotros ya hablamos de poblaciones y grupos LGTBI plus y todo lo que tiene que ver con con la diversidad sexual y de género para ampliar un poco lo que ha sido hasta ahora la defensa solamente de los derechos de las mujeres respecto a lo heteronormativo o el enfoque patriarcal que también ha llegado obviamente a la investigación social y por supuesto a la evaluación y también tengo que decir a la consultoría no es lo mismo ser una consultora mujer que ser un consultor hombre salvo que tenga un marcado enfoque feminista entonces yo en este sentido sí quería atar cosas de las que ha dicho Esteban como las partes prácticas de lo que luego supone la toma de decisiones de cómo llevarlo a cabo como el enfoque que hay detrás el enfoque político estratégico de cómo responder digamos a las deficiencias que puede haber en una evaluación neutra vamos a evaluar por supuesto pues entonces quien te va a las reuniones por nuestra experiencia era que siempre van los hombres a veces van las mujeres pero van a preparar el alguito y el refrigerio entonces ahí paran ahora y entonces las mujeres ahí con el stand de papaya de dulces de no sé qué y al huerto y a montarte en el tractor para ir a ver lo rural y tal y me iba con los hombres y eso que yo mujer no hay la doctora yo quiero que se vengan conmigo también las mujeres hay un tema de enfoque político de cómo plantearlo de qué tipo de participación que tiene que ver con eso es trasladar el feminismo a la evaluación por lo tanto hablar hablar de enfoque feminista en evaluación implica este enfoque de justicia de social este enfoque de promoción de la equidad a todos los niveles y por supuesto ya mucho más amplio que esta concepción binaria hombre y mujer que es más sexual sino más que tiene que ver con las relaciones de poder entre los géneros yo creo que ahí que puede estar la clave y eso cómo se visibiliza en la evaluación que tiene que determinar los impactos o el impacto mejor dicho que ese es un material de efectos y de cambios que se han ido generando en la intervención que van a quedar en el largo plazo y que han afectado también a esas relaciones de poder entonces digamos que la evaluación feminista pone el foco en mirar obviamente los resultados los procesos las dinámicas pero sobre todo mirando esas relaciones de poder en todos los niveles es decir a nivel comunitario ¿verdad? donde normalmente los liderazgos del servicio y tal son de las mujeres ves juntas directivas o juntas de cooperativas y las mujeres que llevan la secretaría como mucho igual la contabilidad pero la presidencia y los cargos de respetación al exterior siguen siendo liderados por hombres lo que nos pasa en las ONGs que nos tenemos que reunir con las directivas y son mayoritariamente hombres ¿no? entonces como en esta sesión de los temas de evaluación de procesos participados y en el mundo social en Europa por lo menos sigue estando liderado por mujeres en cambio las directivas de esas ONGs o los altos cargos de responsabilidad técnico de la administración pública suelen ser hombres es decir que esta reproducción digamos heteropatriarcal y que a donde realmente sigue imprimando el poder en los hombres pues obviamente se acaba trasladando por efecto a las evaluaciones por lo tanto es importante como poner el foco en las categorías de análisis que va a llevar la evaluación y eso sí lo tiene que dirigir un poco también a los que facilita el proceso por eso decía antes que siendo realistas no podemos esperar que determinados conceptos y reflexiones solo vengan de la comunidad sino que tenemos que tomarle el pulso a todos los involucrados desde el nivel académico el nivel del público y la persona o la mujer campesina y el ayuntamiento de Medellín pero tiene que estar todos para que sus visiones puedan conjugar a los niveles que podemos porque sería demasiado pretencioso pretender poner los zapatos de un campesino en alguien de la administración pública de yo que sé de las ciencias unidas pues no vamos a ser un poco realistas porque ya nos hemos dado mucho contra la pared en estos 25 años eso por un lado luego a nivel operativo metodológico que intentamos hacer para asegurar que haya esa participación de las mujeres y los grupos vulnerables sobre la diversidad sexual pues diseñar procesos evaluativos donde haya metodologías adaptadas es decir adaptadas a cada realidad a cada contexto que decía al principio Esteban cultural y situacional es decir yo tengo mi propia cultura pero si me van a evaluar se tendrán que adaptar a mi dinámica a mis roles a mi situación político-económica ¿no? de la que sea y eso hay que hacer un análisis de contexto que nos parece importante asegurar que haya acompañamiento y formación a las personas que participan sobre todo si son mujeres normalmente tienen menos acceso a la documentación académica y por lo tanto a veces al idioma pues hay que establecer nosotros ponemos consultoras locales si hay que hablar mayas se hablan mayas o sea el trabajo nuestro es crear equipos que garanticen que a nivel local quien va a desarrollar el trabajo de campo va a desarrollar lo principal de la evaluación siempre va a haber un consultor europeo que va a velar porque se respondan a esos conceptos que solicita la financiación pero a nivel local va a haber un equipo que va a responder a eso y muy cercano digamos a la dinámica local territorial como me gusta que decía Alejandra que conoce las dinámicas culturales políticas y sociales de ese contexto que no lo tenemos nadie salvo que donde vivimos podemos haber visto por haber ido yo he ido 5 años a Colombia he vivido allí pero nunca he sido colombiana o sea quiere decir que habrá cosas que no se te escapan por tu mochila y tu formación académica y eurocéntrica que tenemos muchos aunque no vivamos en Europa eso por lo lado segundo orientar los procesos a lo que decía al principio reflexiones sobre el cambio pensar más en los procesos en las formas de hacer en las oportunidades en que la gente se dé cuenta de cosas en cómo su dinámica de trabajo impacta en lo que logra y en lo que no dar esos procesos de reflexión a través de talleres luego ya hablamos de las herramientas habrá cosas que tengan que pasar por una encuesta que nosotros en campo casi nunca metemos encuestas y en cambio si generamos visitas guiadas reflexiones comunitarias talleres conjuntos que decir nos hemos reunido después de la bomba de Bojayá en Colombia en el año 99 a toda la comunidad que había sufrido el ataque y la iglesia a gente diferente todos los agentes allí en la iglesia hablando conversando teniendo un espacio de transmitir de estar y de ahí sale muchísima información que puede ser expresada como muy en libertad para eso es muy valioso y creemos que eso sí que necesita tener espacios específicos para las mujeres y ya no me enrollo más pero esto sí lo quiero apuntar respecto a lo que decía Esteban nosotras sí que aseguramos siempre espacios separados no es excluir a los hombres es priorizar a las mujeres yo creo que el enfoque suena más de sentido positivo es decir hay espacios mixtos en los que tiene que haber debate y tal pero hay espacios en los que necesitamos que las mujeres puedan hablar en libertad no porque no puedan decir determinadas cosas delante de sus maridos esposos compañeros sino porque se sienten más seguras se sienten más protegidas tienen bueno son espacios de ellas entonces intentamos que si hay un grupo de mujeres ir ahí no forzarlo pero sí habilitarlo a ver hay veces que me ha tocado hablar con una mujer en Bolivia comunidades indígenas del altiplano boliviano y los juracas y los juracatas que son los arcos cargos de la comunidad indígena no te permiten hablar con la mujer si no está delante entonces hemos tenido que resolver cómo le hacía la entrevista a otra mujer tal intentar pedir permiso tal hacer todo el ritual tal para poder hablar con determinadas mujeres a solas y también con hombres a solas que nos decían no, no, es que yo no puedo ayudar a las mujeres en la tarea del hogar porque se ríen el resto de hombres o sea, el tema cultural es importante que lo puedan expresar los hombres en su contexto y las mujeres en su contexto o sea, no es excluir es dar espacios separados donde puedas hablar en libertad porque los hombres no se expresan igual en su contexto de hombres y las mujeres tampoco pues porque tenemos nuestras cosas diferenciales ¿no? entonces bueno pues no alargarme más lo que decía ¿no? facilitar consultoras que estén muy conocidas conocidas del contexto que sean cercanas culturalmente si vamos a Guatemala intentamos que haya mujeres guatemaltecas en mallas de la zona o sea en todos los contextos si vamos a trabajar con jóvenes de las bandas urbanas de Medellín intentamos que alguien del trabajo de campo esté muy cercano o sea, ¿para qué? para que haya siendo separado del contexto que evalúas poder facilitar un proceso en el que te sientas de seguridad le des a la gente un espacio de seguridad en el que pueda reflexionar y abrir un proceso de bueno pues de compartir que aquí en Europa es igual en mujeres migradas tienen sus problemas para participar en mujeres europeas también tenemos los nuestros quiere decir que la dificultad de la participación que ya hablabais para las mujeres no es solo un problema de la mujer comunitaria rural que tiene unos extras también la mujer que ha emigrado a este país tiene o tiene que responder digo emigrar con un perfil que son cuidadoras del hogar etcétera que tiene unas necesidades estratégicas que cubrir como el empleo como los horarios el cuidado de los menores igual otras mujeres europeas si tenemos cubierto porque contratamos precisamente a esas mujeres para que nos ayuden al cuidado de los menores pero tenemos que gestionar ese cuidado entonces la participación es un problema para mí vinculado a las mujeres por la alta cantidad de responsabilidades que tienen por la que el ciclo del día no se acaba ni en Europa ni en allá desde que te levantas a las 7 de la mañana hasta que te acuestas a las 12 de la noche tienes que responder a tareas políticas económicas pero sobre todo al cuidado del hogar y eso sigue persistiendo en un sistema machista que pervive tanto en América Latina como en Europa por muy que nos demos de superfeministas seguimos siendo las mujeres las que en una gran mayoría respondemos ante las labores del cuidado por lo tanto mientras sigamos respondiendo ante el cuidado y no nos lo financia nadie los tiempos de las mujeres siempre van a ser más difíciles que los de los hombres por lo tanto su voz va a ser menos escuchada y como hablamos que dar poderes hacerlas participar cuáles son las herramientas para que estén este es el reto que yo traigo a la mesa ¿no? ¿qué hacemos para que estén con todo esto como hemos dicho los tiempos podemos acompañar las formalas pero si no hay tiempo y no hay recurso ¿qué dejo de hacer para poder participar? para mí esa es como la dificultad que nos cuesta muchas veces resolver a pesar de todo el rollo que he dicho ¿no? y ya creo que me he hablado mucho muchas gracias Lara no sé si Esteban o Ale quieren comentar algo respecto a lo que dijo Lara Yo quisiera comentar algunas cosas que justamente tienen que ver con lo que pueden llegar también a aportar los ecofeminismos a ver escuchando las intervenciones y pensando un poco también en esto que comentaban de la importancia quizás o la necesidad también de tener hombres feministas vinculados también a estos espacios de participación recordé que hace poco una evaluación una de las de las necesidades que planteaban las organizaciones de base con las que trabajaba la ONG que estaba pidiendo la evaluación una de las valoraciones que hacía era que por favor las las personas que faciliten el taller que sean mujeres habían tenido una experiencia en donde evidentemente no se habían sentido cómodas con quien había facilitado el taller que había sido un hombre entonces digo un pequeño digamos comentario respecto a cómo vamos configurando ¿no es cierto? esos espacios de participación y la importancia de ir cuidando como al detalle la manera en la que vamos organizando todo ese proceso evaluativo y acompañado en realidad de todo el proceso de planificación y de ejecución de un proyecto en particular ¿no es cierto? y por otro lado bueno Lara justamente comentaba el tema de la visión eurocéntrica aunque no seamos europeos y que es cierto ¿no es cierto? por eso estamos hablando justamente de enfoques de coloniales también porque están tan internalizados esos enfoques que cuesta hacer el trabajo de deconstrucción y muchas veces me parece que es importante y esa es una de las propuestas de los enfoques de coloniales tomarse el trabajo de poder de construir la forma en la que nosotros hacemos nuestro trabajo en este caso la forma en la que nosotros hacemos la evaluación más allá digamos del momento en el que sea del proyecto de qué manera nosotros estamos haciendo esa evaluación y hoy en día si para colmo tenemos en cuenta digamos los desafíos como les comentaba recién de transversalización de algunas cuestiones que son exigidas me parece tanto a nivel local como a nivel global pero en distinta escala y en distintas dimensiones también como tienen que o sea las cuestiones me refiero particularmente a las cuestiones de género y sostenibilidad muchas veces es importante justamente tener en cuenta cuál es esa esa mirada local y esa mirada también integral que se puede plantear desde los ecofeminismos y sobre todo y acá también vinculado a lo que comentaba Lara por ejemplo sobre las mujeres migradas por ejemplo hace un tiempo me pasó que justamente una en un proceso de selección me me terminaron o sea me habían la realidad que me habían dado el puesto y me terminaron descartando porque había solicitado un cambio de horario por cuestiones de trabajos de cuidados y me dijeron no vamos a seguir con el proceso esperamos que puedas encontrar un trabajo que se adapte a tus necesidades esto en el marco de lo que comentaba incluso las necesidades tanto de las mujeres migradas el papel que tienen en esos trabajos de cuidados por un lado y por otro lado la poca importancia que es otra de las cuestiones que plantea el ecofeminismo la poca importancia que en cada uno de esos procesos se le da a la sostenibilidad de la vida y a la sostenibilidad de la vida en sentido amplio no solamente en cuestiones que tienen que ver con lo que normalmente uno entiende al principio con sostenibilidad que está vinculada sobre todo al medio ambiente sobre todo en sus orígenes entonces en este sentido bueno cuál es el planeta que nosotros tenemos y que pretendemos conservar sino la sostenibilidad de la vida en todos sus aspectos en la cuestión digamos humana y de cuidado y poder entender y esto es algo que bueno una de las mayores referentes es Vandana Shiva que plantea que si nosotros no cambiamos el foco de aquellas cuestiones vinculadas a la productividad a cambiar el foco a las cuestiones vinculadas a la sostenibilidad y la vida de la vida en todos sus sentidos entonces nosotros no podemos pensar que podemos realmente meter una transformación y yo creo que esto es sumamente importante que nosotros también lo podamos incorporar en los procesos evaluativos justamente porque si no de otro modo vamos a seguir digamos generando reflexiones comentando resultados que en algunos casos se aplican en otros no o sea esto digamos lo dejamos para el debate de el uso y la utilidad de las evaluaciones ¿no es cierto? pero implica una reconstrucción me parece y una deconstrucción sobre todo importante sobre la manera en la que nosotros estamos haciendo las evaluaciones y cuáles son los aportes que hacemos en ese sentido por eso me parece que los ecofeminismos son sumamente importantes para que nosotros podamos incluir en los procesos evaluativos no quiero extenderme más porque me gustaría decir un montón de cosas más sobre esto pero me gustaría que le pudiéramos dar lugar justamente a quienes están informando que nos están escuchando para que bueno aporten sus comentarios ¿no Al? gracias Ale muy claro sí como dice Ale si hay alguien más de quienes están conectados que quieran levantar la mano abrir el micrófono dejar alguna pregunta o algún comentario la idea de esto es ir bueno abriendo el juego a distintas voces también hablando de cuestiones participativas ¿no? sobre todo o quizás comentar quizás alguna expresión o alguna sensación que les ha quedado en relación a lo que se ha ido reflexionando y discutiendo aquí tienen el espacio y la libertad para hacerlo si quieren bueno y como les decíamos al principio que están todos ahí sin cámara que estamos en un espacio de reflexión de estar de compartir que vamos que se pueden conectar quien quiera vernos que no es un panel aquí que nosotros nos vemos a nosotros sino que estáis muchas personas aquí o sea que conectaros quien queráis poner la cámara y tenemos este ratito para charlar y conversar lo que les apetezca unos minutos hola soy Mabel Andrade de Ecuador ¿cómo están? muchas gracias por las reflexiones yo tengo una pregunta o no sé si despacio a reflexión porque me gustaría escuchar de ustedes ¿qué tipo de recomendaciones hacen? por ejemplo cuando hay proyectos donde se fomenta la participación de de mujeres o el involucramiento de mujeres y que terminan siendo más cargadas de lo habitual entonces que termina siendo un efecto negativo el involucramiento a las mujeres en espacios de decisión etcétera porque justo no hay un sistema de apoyo a estas tareas de cuidado etcétera y en lo rural se ve muchísimo entonces las mujeres terminan teniendo de mi experiencia terminan teniendo mucho más trabajo aquí en Ecuador se aplica mucho lo de las mingas y terminan las mujeres siendo las que están dentro en todos estos procesos comunitarios y el efecto puede terminar siendo negativo entonces me gustaría conocer de ustedes qué tipo de recomendaciones hacen a este tipo de proyectos No sé quién quiere tomar la palabra Esteban ¿Quieres contestar? No Yo ya hablé mucho rato ¿no? Me he llamado al silencio No sé si preguntabas por la participación en los proyectos y la sobrecarga que generan muchos proyectos en cuanto a la participación de la ejecución o específicamente en el proceso evaluativo Sí lo que pasa es que si lo incluimos también en la en la evaluación los proyectos también tienen un alto componente de participación entonces ustedes hablan de incluir a las mujeres en el proceso de evaluación ¿verdad? Pero también la realidad es que los proyectos cada vez más hacen de las mujeres las protagonistas digamos justo para ir cerrando estas brechas y yo más bien quería así como de su experiencia qué tipo de recomendaciones hacen cuando se ven estos desbalances ¿no? Bueno no sé yo no sé si me he entendido de la pregunta pero una cosa es dar participación y dar voz a través de alguna representación por lo tanto no tenían que estar todas en todo el proceso evaluativo ¿verdad? Normalmente nosotros cuando planteamos un proceso de reflexión y de trabajo de campo hay algún espacio un pequeño espacio donde van a estar todas dependiendo o todos dependiendo de los grupos que han participado en el proyecto por lo tanto no tendría por qué suponer una gran sobrecarga respecto al proyecto en sí aunque es verdad que es un extra participar y otra cosa muy diferente es que el proyecto esté dirigido a empoderamiento de las mujeres y por tanto la población sujeto sea una cooperativa de mujeres o un grupo determinado no sé de desarrollo rural en el que son cooperativas y entonces se ha dirigido directamente a ellas por lo tanto si son sujeto de la acción entiendo que es un proyecto que les ha dado herramientas para el desarrollo económico político etcétera entonces se han hecho parte es porque han sacado algún resultado yo creo mucho en la manera del enfoque del gana-gana el win-win es decir yo estoy en algo en el que considero que voy a ganar algo bueno para mí entonces a veces la participación enfocada con una motivación de bueno si yo estoy en esto es porque algo saco un aprendizaje un producto económico una labor me estoy capacitando para generar un autoempleo o para liderar políticamente un bueno incluso hay proyectos muy interesantes de empoderamiento político para preparar a mujeres para la participación indígenas para la participación en los diferentes niveles comunitarios y regionales en cuanto a la representación política me refiero a partidos políticos entonces yo creo que establecer que por participar voy a estar sobrecargada claro yo creo que más lo que yo me he encontrado más es no la que no quieran estar porque les va a sobrecargar en cuanto al tiempo sino que a veces se encuentran un problema en la casa un problema de violencia familiar interesante yo me he visto a mujeres en el año 99 en Colombia llegar a las clases que teníamos una escuela informal para mujeres que no tenían la capacitación mínima para estar escolarizadas y llegar a visitarlas y tener un ojo morado ¿no? pues con la puerta claro y es el marido que ha dicho tú te vas a clase y aquí no está la comida preparada entonces o te levantas a las 4 de la mañana y la dejas hecha o allí no vas entonces un llamado para mí más que qué hacer con las mujeres es qué trabajo tenemos que hacer con los hombres y todo este tema de las normas masculinidades es también importante traerlo aquí porque hemos hecho durante la última década yo creo que un trabajo muy importante del enfoque G de empoderar a las mujeres para que sean líderes de su desarrollo pero nos hemos dejado a veces de lado que para poder fortalecer a las mujeres hay que empoderar a los hombres también y empoderarles no significa empoderarles en el modelo patriarcal machista en el que ellos tienen más las decisiones sino en entender las necesidades estratégicas de las mujeres en las que si nos comprometemos todos en una sociedad más justa a ellos puede que pierdan algo de poder en favor de más poder a las mujeres pero que va a tener un beneficio mayor para todos entonces si el win-win lo vendemos bien y sabemos trabajar y sensibilizar a los hombres yo creo que van a compartir también las tareas del hogar y también las tareas políticas, económicas de comunidad para que el cambio y la transformación social no repose solo tampoco sobre las mujeres sino también sobre los hombres que cuando hay un proyecto económico cuando hay algo que liderar se apunta a la primera pero cuando hay que trabajo como digo yo en off o sucio o el que no se ve allí van las mujeres a pringar perdón la palabra pringar aquí es como a meter horas entonces yo creo que una solución puede ser trabajar todos los proyectos aunque vayan con enfoque para mujeres también un trabajo de sensibilización y de conciencia feminista a los hombres necesitamos hombres feministas hombres comprometidos hombres que realmente crean en la equidad y en la transformación social y yo creo que eso es lo que apuntaba Alejandra la sostenibilidad de la vida pasa por los hombres por las mujeres en la sexualidad diversa la que quieran tener pero digo por diferenciar los sexos que es los que nos visualizamos físicamente pero que tenemos un compromiso todos y todas con este planeta con esta sociedad y eso pasa también por trabajar con ellos no sé si te ha respondido un poco Mabel aunque este es uno de los retos que decíamos al principio el tiempo y los recursos son un problema ¿no? Sí muchísimas gracias todavía creo que nos falta generar más evidencia de eso de cómo está funcionando digamos estos empoderamientos diferenciados pero sí muchísimas gracias a ti gracias no solamente no solamente desde el punto de vista o sea quiero vincular un poco lo que planteaba Lara con la pregunta o el comentario que hace Lisi Lisi Montano que dice me parece importante que cuando hablamos de enfoque feminista y colonial no perder de vista el sentido político que hay sobre lo que se quiere transformar en la realidad que se evalúa cuáles son las relaciones de poder que se quieren transformar las voces que se quieren poner en el centro de la reflexión ¿no? yo creo que más allá bueno un poco Vanessa trabajó en su tesis doctoral la cuestión del poder interesantísimo realmente yo aprendí muchísimo con esa tesis porque muchas veces damos por sentado muchas cuestiones ¿no? tanto de la intervención de los planes de los programas como de la evaluación y no percibimos realmente todos los procesos que hay detrás de eso ¿no? una de las cuestiones es el poder cómo se toman las decisiones principales ¿no? que hacen realmente a los grandes cambios o a las transformaciones ¿no? y siento yo ya me salgo de la camiseta de evalu participativa o de los enfoques la metodología participativa siento que la evaluación en general tiene una deuda muy grande con los procesos que se han dado en América Latina recientemente yo no he escuchado en foros de evaluación que se discuta por ejemplo los procesos sociales que se dieron en Ecuador el año pasado los procesos de movilización social que se dieron en Chile hace dos años y todo este hartazgo de la sociedad civil respecto de determinadas políticas y programas excluyentes que se han dado en la región y que el campo de la evaluación tanto en sus conferencias como en sus distintos espacios de discusión no lo pone como un tema de la realidad como un tema que debiera ser visto y tenido en cuenta por la evaluación ¿no? y que claramente tiene que ver con el proceso de poder de concentración económica de concentración de la riqueza y que tiene que ver con transformaciones que necesita en la región ¿no? entonces siento que de alguna manera nos hemos abocado mucho a las metodologías a los métodos a las técnicas y a las cuestiones de los peruritos del rigor y no hemos olvidado que la evaluación ante todo es una disciplina política ¿no? que tiene que ver justamente con cómo se se reparte y redistribuye el poder ¿no? yo creo que ahí ya más allá de la cuestión de la participación creo que la evaluación se debe a una discusión a sí mismo en este contexto que bueno yo lo miro desde América Latina pero seguramente en África pasa igual o peor digamos ¿no? entonces bueno simplemente un planteo que creo que nos queda mucho por andar todavía total totalmente de acuerdo de hecho creo que hablar de evaluación participativa con el enfoque de colonial feministas es apuesta ¿no? por lo que tú decíamos al principio ¿no? feminismo es ese cambio ese empoderamiento realmente de hombres y mujeres en busca de la equidad ¿no? y obviamente hablamos de equidad social y de la transformación social para una mayor justicia ¿no? para repartir de manera equitativa entonces claro si no hay procesos de fortalecimiento de empoderamiento de hombres mujeres organizaciones de la sociedad civil difícilmente vamos a contribuir al cambio entonces la evaluación es un paso más en los procesos de gestión del desarrollo que puede permitir empoderar a los hombres y a las mujeres en ese camino pero que hay muchos más ¿no? al final entonces bueno pues yo creo que sí tal cual ahí tomando un poquito la palabra en lo que dijo Esteban de mi trabajo de investigación y recuperando lo que había dicho Ale hay un trabajo importante de construcción en no solo digamos en los estamentos de poder sino en quienes digamos tenemos una implicancia directa con procesos participativos y de construir cuál es la mirada que le damos ¿no? a la evaluación a la participación si es solo un trámite si es solo digamos un proceso de un como si ¿no? yo lo que puede ver como en mi investigación es que en los espacios microsociales se juegan mucho estas cuestiones de poder pero que están muy naturalizadas o sea a veces desde una investigación uno no lo puede cuestionar con miradas críticas pero en espacios microsociales en municipios en departamentos cuando se hacen bajadas de planes proyectos a veces se toma como una verdad absoluta que se baje quizás una política a nivel nacional o a nivel regional y las personas que terminan llevando a cabo ese proceso participativo casi hacen ese como si porque es como el deber ser quizás del municipio dar lugar a que se habilite un determinado programa una determinada política y la participación termina siendo un ejercicio ficcional casi ¿no? entonces hay un esto que decía Ale me parecía importante de la deconstrucción de ver qué mirada tenemos en relación a la producción a los espacios de cuidado a las miradas de desarrollo digamos y desde ese lugar también cuestionar lo que dice Esteban o sea ¿cuál va a ser el rol que va a cumplir que va a cumplir la evaluación digamos o los evaluadores en nuestros contextos digamos vulnerabilizados? hablamos de la región latinoamericana pero seguramente hay otros espacios a nivel global que también están muy atravesados por estas contradicciones había una preguntita que había quedado atrás y que no quiero dejarla pasar de Carolina Oretana que decía que elementos de la metodología de investigación en acción participativa pueden contribuir a generar conocimientos a motivar la participación real no sé si alguien quiere como retomar quizás esta pregunta Bueno, eso sí ya le respondimos cuando hablamos un poco de los enfoques participativos y todo el tema de la investigación en acción participación pues son enfoques que tradicionalmente vienen de la evaluación participativa desde María Teresa Fausten y demás y bueno pues quiere decir que se han ido arrastrando y se han ido actualizando metodologías que además en Centroamérica y bueno muy vinculadas a las revoluciones ha sido un poco todo el trabajo de vincular a la investigación evaluativa y a la educación participativa que yo creo que tomamos mucho de ahí en las herramientas de trabajo con la gente yo creo que en eso vosotros desde Val tenéis muchísima tradición y aquí en Europa pues se trata de vincular también a procesos educativos no hemos hablado mucho pero aquí de este tema quiero decir aquí también tenemos el hándicap de evaluar proyectos que se llaman proyectos para la transformación social que son proyectos que llamaban educación al desarrollo y ciencia política para incidir en los titulares de obligación es decir que se hace un trabajo financiado con recursos públicos para hacer incidencia en los titulares de departamentales regionales municipales etcétera para llevar pues toda la sensibilidad vinculada a la solidaridad a las poblaciones LGTBI etcétera entonces a veces la sociedad civil va por delante de la institucionalidad pública y estos proyectos se orientan a hacer incidencia política y en llevar a la ciudadanía proyectos de sensibilización y educación a través de colegios en la parte formal y en la parte de movimiento asociativo no formal y estos proyectos aquí también son evaluados entonces imaginaos nos toca hacer evaluación como decía Esteban participando o haciendo participar a la institucionalidad pública y también a la población a la ciudadanía en la calle y tenemos otros retos es como llegas a toda una ciudadanía a la que diriges una campaña en el metro o una campaña en los autobuses o haces una actividad de calle para la ciudadanía entonces que otras herramientas cómo aplicar pues aquí no pega porles hacer un taller participativo como se me ocurre a mí hacer unos talleres del sombrero o dinámicas que aquí llamamos casi los scout de club de tiempo libre para que la gente participe pues tenemos que inventarnosla y rebuscárnosla para ver qué herramientas para llegar también a la ciudadanía es complicado entonces lo de la metodología creo que yo siempre digo en clase en mis clases de investigación siempre he dicho que la mejor herramienta es la que se adapta a cada contexto es decir hay que tener como un panel una caja de herramientas de todo tipo cuantis cualis participativas no participativas porque en determinados contextos hay que mandar un google forms pues se manda un google forms o sea porque es lo que va a funcionar y hoy día por whatsapp y te contestan 20 pues tal tenemos que saber adaptarnos al contexto y yo digo que la inteligencia es saber eso si me voy a meter a un campo de minas con tacones o me voy a ir a un ayuntamiento de zapatillas o sea hay que saber dónde ponerse los zapatos y conocer bien las herramientas de investigación por eso decía al principio que empoderar para nosotros es que las organizaciones sepan de herramientas de recogida de información para que la puedan hacer trabajo evaluativo al interior de su entidad aplicándolo de manera más directa con las comunidades para que cuando lleguen las evaluaciones externas sean procesos complementarios sea la brinda del pastel no sea lo del grueso ¿no? para que haya un manejo mayor del campo investigativo que quienes venimos del mundo de investigación social lo tenemos sobrado pero en el día a día no sabe la gente ni hacer buenos indicadores ni hacer buenas herramientas y instrumentos de recogida información o de reflexión ¿no? cuando absolutamente que hay que tener una lectura digamos del escenario si no terminamos aplicando recetas bueno ya estamos llegando a la hora 15 minutos que habíamos dicho que podía durar esta sesión y para también no dispersarnos bueno queremos agradecer también por los comentarios que han ido dejando en el chat agradecerles nuevamente a Esteban, Lara y Ale por sus conocimientos por sus reflexiones y bueno y seguiremos masticando las cuestiones que se han ido planteando acá así que muchas gracias a todos todas y todes por participar y por tomarse este momentito de conectarse a esta sesión así que bueno muchos saludos a todos ok bueno muchas gracias si alguien quiere antes de decir si nos quiere preguntar algo pues que no se quede con las ganas pero si no pues gracias a Tibane a Esteban por el espacio muchas gracias pues agradecimiento a todas las personas que habéis estado nos habéis escuchado de Perú de Ecuador de Colombia de Brasil aquí de Europa de España que he visto algunas de Alemania que he visto alguna gente de Alemania bueno pues muchísimas gracias a todo el mundo por estar y de nuevo si algo se os queda del tintero no nos dudéis en preguntarnos aunque sea un poquito fuera de tiempo que estamos para lo que necesitéis así